Aunque el Comité de Paro Nacional no se unió a las jornadas de movilización en conmemoración del año del estallido social, señalan que se apoyan a las movilizaciones independientes de los jóvenes y universitarios. Empezó el gran estallido social y los grandes protagonistas fueron los jóvenes. Hoy no se puede callar esa voz de protesta porque en lo corrido del año fueron 1.206 víctimas del paro y 82 fallecidos y la mayoría jóvenes. Hoy se reclama eso, la inseguridad, todos los atropellos que tuvieron los jóvenes al protestar, al manifestar su inconformidad. Por eso hoy los jóvenes son los que se manifiestan, los que, digamos, conmemoran este gran estallido social que será un año, el 2021 será un año histórico por el estallido social dentro de una crisis sanitaria que fue el COVID. Entonces, eso reclaman los jóvenes, la protección a sus derechos. Por su parte, desde el Comité Departamental de Paro se hizo un balance a los logros y puntos pendientes que deja este año de lucha social. No hubo un diálogo, pero que realmente fue un diálogo informal. Entonces, en esa parte no hubo eco y prácticamente ahí se quedó lo del pliego nacional. Luego viene lo del pliego de emergencia a raíz de la pandemia, que tampoco los puntos no se tocaron, que eran siete. Entre esos, el más importante es el que tiene que ver con lo de la renta básica, el buen tratamiento a la población, que en ese momento estaba en cuarentena, encerrada y sin condiciones para afrontar esta situación tan difícil. Entonces, prácticamente no ha habido solución a los puntos que hemos presentado. El gobierno no ha mostrado ese interés por entrar a dialogar con los sectores que se encuentran al interior del Comité Nacional de Paro y entonces nos encontramos, digámoslo así, en un punto cero en lo que corresponde a las justas peticiones. Y ahí nos mantenemos a la expectativa y prácticamente esto ya lo dejaríamos para el próximo gobierno, porque con este gobierno si no se consiguió absolutamente nada. Los movimientos esperan convocar masivamente a las centrales obreras a la movilización de este domingo primero de mayo.